Muy buenas noches, queridas familias, que todos los jueves sintoniza este bello programa, un programa que de verdad lleva mensaje positivo, de mucho aliento, de mucha protección a la familia dominicana. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Magdalena. Buenas noches. Buenas noches, familia. ¿Qué hay de nuevo? Aquí estamos, como cada jueves, trayéndole esta noche un programa sumamente especial, un programa dedicado, como siempre, a las familias y con un tema interesantísimo, así que no se lo pierdan. Así mismo, como dice Josefina, también vamos a darle un saludo especial a nuestro querido director, el padre Mario, ¿no? Así de un saludo. Gran fior de Alisa también, a María Elisa y a Rafa, que son parte del elenco de nuestro programa. Aquellos amigos también que están todos los jueves en sintonía escuchando este programa y mirando este programa, de verdad, que fortalece, ayuda, protege a la familia, como dije inicialmente. Pero antes de continuar, nosotros vamos ahora, como siempre hacemos de costumbre escuchar la palabra de Dios. Lectura tomada de la primera de Juan de 4, del 11 al 16. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios nadie lo ha visto, nadie jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros. Y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Y como sabemos, que permaneceremos en Dios y Él en nosotros. Porque nos comunicamos con su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor de Dios que nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Ahí está ese mensaje, Magdalena, de verdad. Bien claro, ¿eh? Que hermosa lectura. Precisamente se relaciona con el tema que esta noche compartiremos, ¿verdad? Que se habla del amor. Y una de las características que tiene nuestra sagrada familia, que precisamente por ahí va el tema de hoy es el amor. Les caracteriza por excelencia. Hoy vamos a estar hablando sobre la sagrada familia como modelo del hogar, como modelo de tu hogar. Por eso, permanezcamos en atención, porque esta noche verdaderamente reflexionaremos, analizaremos todo. Esa belleza, ¿verdad? Que tiene como modelo de familia la sagrada familia. Y sobre todo la entrega que tiene José y María a ese ser que el Señor le pone como responsabilidad. A ese muchachito. A ese chiquillo con todas sus travesuras y todas sus bienaventuranzas. Sí, sí, sí. Es solo por amor, es solo por obediencia, porque de alguna forma ellos conocían el reto que era formar al Hijo de Dios. Y una familia en aquellos tiempos, que no eran tan diferentes a los tiempos de hoy. Así es que vamos esta noche a analizar todas esas cualidades que tenía José como padre, todas esas cualidades que tenía María y todas las cualidades que tenía su hijo, nuestro Señor Jesús. Esta noche vamos a hablar de la sagrada familia. Quédense con nosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a una pausa y luego volvemos con unos invitados especiales. Qué bueno que continúan ustedes con nosotros, queridas familias. Hoy, pues, profundizando sobre ese hermoso tema de la sagrada familia como modelo del hogar. Tenemos para esta noche nuevos invitados que ustedes nos han visto. Una sorpresa para cada uno de ustedes. Tenemos con nosotros a Carlos y a Ana de la Vicaría Norte, ¿verdad? De Encuentro Matrimonial. Sean bienvenidos a este, su programa, Familia Fuente de Vida. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, darle la gracia en primer lugar a ustedes por invitarnos a este hermoso programa. Yo soy Carlos Romero y ella es mi esposa. Ana. Ana. Tenemos 30 años de casados, tenemos tres hijos. Y una hermosa nieta. Wow, felicidades. Pertenecemos a Encuentro Matrimonial Mundial. Muy bien, pues tenemos 30 años de casados, gracias a Dios. Y estamos como enlace del movimiento Encuentro Matrimonial Mundial en la Vicaría de Santo Domingo Norte. Muchas gracias por invitarnos a este hermoso programa. Qué bueno. Cuéntenme un poquito de lo que ustedes hacen en su parroquia, en el movimiento. Bueno, nosotros hace ya casi dos años que el movimiento nos pidió que le sirviéramos de enlace con la Vicaría de Santo Domingo Norte. Entonces, lo que hacemos ahí es tratar de dar a conocer el movimiento. Nos dimos cuenta de que desde el clero de la Vicaría no conocían mucho el movimiento. Y bueno, ya en este tiempo que llevamos hemos podido hacer algunas actividades en algunas de las parroquias de la Vicaría. También tenemos muchas parejas que han vivido el fin de semana de Encuentro Matrimonial Mundial. Algunas de ellas están en comunidades parroquiales y otras que no son parroquiales. También apoyamos de primera mano todo el accionar de la pastoral familiar en las diferentes parroquias, los cursillos prematrimoniales, apoyo a los matrimonios. Y bueno, estamos como muy vinculados a lo que es esta hermosa pastoral. ¿Por qué la palabrita mundial? Porque a nivel... Porque estamos en todo el mundo. Ah, pero mira, ahí está en todo el mundo. Qué bien, qué bien, claro. Como pertenecientes ustedes a la pastoral familiar, ¿verdad? Porque todos los movimientos que trabajan con matrimonio y familia, obviamente pertenecen a la pastoral familiar. Por eso hacemos un trabajo en conjunto, por los matrimonios y las familias. Así que esta noche para nosotros felices de compartir con ustedes este hermoso tema. Que todas las familias pues están esperando que comencemos a conversar sobre ese tema hermoso de la Sagrada Familia como modelo del hogar. Y tenemos que comenzar conversando sobre ese tema, indicando que el mismo Jesús es quien le da la gracia, ¿verdad? A ese hogar, reconociendo a José y a María, que independientemente el reto que era para ellos en ese momento formar familia, recibir ese llamado que Dios le estaba haciendo a cada uno de ellos, y nosotros vemos cómo el abrirse de alguna manera, el decir sí ambos al Señor con esta misión, su vida de matrimonio fue una gracia, fue una bendición, el haberle dicho sí al Señor, porque el mismo Jesús en persona es precisamente quien adorna, quien acompaña, quien embellece, quien le da la gracia a su hermoso hogar y crea, se crea ya a partir de ahí la Sagrada Familia. Claro, que para hablar de la Sagrada Familia y sobre todo en sintonía con nuestros hogares, es necesario resaltar todas las experiencias, todos los desafíos, todos los retos que vivió esta familia, y que a pesar de los retos, a pesar de todas las situaciones que les tocó vivir, siempre se mantuvieron firmes, firmes y obedientes al llamado. Quiero resaltar el tema de la oración, esta familia logra todo esto, toda esa experiencia que vivieron por mantenerse unidos al Señor a través de la oración, que es el llamado principal que esta noche el Señor nos hace a todos nosotros, que formamos parte y somos cabeza, la mayoría de nosotros, de familia. Y nos llama a eso, a mantenernos unidos permanentemente al Señor a través de la oración. Vemos como José, como María, iba escuchando cada mandato, iba pendiente de cada indicación que el Señor pues les iba dando a ellos, en esta misión que les tocaba, ¿puedes empeñar? Claro. Así mismo es. Pero yo quisiera que sean, Carlos y Ana, que nos cuenten un poco, ¿cómo ustedes han podido seguir el ejemplo de la Sagrada Familia? Si le ha sido útil para su vida de matrimonio, ya ustedes tienen 30 años juntos, tienen, ¿cuántos hijos, perdón? Tres. Tres hijos y una nieta. Entonces, ¿cómo ha influido la Sagrada Familia como modelo en esa familia de ustedes? Bien, sí. Nosotros nos casamos un 25 de diciembre. Ese día nacía Jesús en nuestro matrimonio. Bueno, recuerdo yo que cuando no casamos, pues automáticamente comenzamos ese trabajo de relación con el Hijo. Nunca hemos olvidado orar todos los días, todos los días oramos juntos y cuando no lo hacemos juntos, lo hacemos individual. Pero ese alimento de la oración siempre está siempre con nosotros. Sí, a medida que nuestros hijos fueron creciendo, también los fuimos inculcando en esos momentos de oración. Hacíamos, recuerdo el rosario, siempre en familia, donde ellos participaban. Mi esposo siempre cuenta de que al principio él quería cinco hijos. Cuando nos casamos, ese era su sueño, cinco hijos y bueno, pudimos tener tres, gracias a Dios. Y él dice, bueno, pero qué bueno porque ahí nos repartimos las casas del Santo Rosario. Cada uno hacía una casa del rezo del Rosario. También siempre que nosotros, por ejemplo, viajamos, que vamos fuera de la casa, oramos. Cuando tenemos visita en la casa, familiares, amigos, hacemos siempre una oración también para darle gracias a Dios por esa visita, por esos amigos, por esos familiares. Recuerdo que la segunda casa que tuvimos, yo siempre decía que esa casa yo quería que fuera como un espacio donde el que entrara sintiera la presencia de Dios, que se sintiera como parte de algo especial, que los que vivíamos ahí pudiéramos transmitirle ese valor de espiritualidad, de oración a todo el que llegara a nuestra casa. Y bueno, así ha sido en todo nuestro quehacer diario. Ya los hijos crecieron, ya son adultos, pero estamos seguros de que hemos también dejado en ellos una huella, un ejemplo a seguir, ya una de ellas tiene su hogar, ya tiene una hija, que es nuestra nieta, y bueno, pues tratamos también de animarles, de que continúen ese ejemplo. Y por supuesto, nosotros ahora tenemos ese trabajito también para inculcarle a nuestra nieta Isabela. Es importante porque qué familia, y ustedes que están viendo el programa, quiere tener una familia en descomposición o con problemas, nadie. Entonces, este ejemplo de la Sagrada Familia es para decirle a ustedes que también ustedes tienen una familia sagrada. Ahora, hay algunas características que quisiéramos tocar aparte de la oración, que son fundamentales en el día a día, porque déjenme decirles, la familia la tenemos, gracias a Dios, bajo la sombra y la luz del Espíritu Santo, que le pedimos protección, le pedimos que nos proteja, que nos cuide, que cuida a nuestros hijos. Pero siempre van a haber situaciones, porque uno nunca sabe, en el momento que te cambia el día o la hora, por una mala comunicación o alguien que venga y te maltrate. Entonces, pero hay que saber manejar esas situaciones. Y lo digo, por ejemplo, como testimonio, porque a uno le llegan cosas que a uno no las espera. De personas que quizás, tú dices, pero no puede ser, porque fulano tiene un comportamiento agradable, pero bueno, ¿por qué le pasaría hoy? Entonces, hay alguna característica, y que hablábamos ahorita fuera de cámara, que son importantes mantenerla en la sagrada familia, en tu casa, en la casa nuestra, para poder tener la estabilidad y decir, óyeme, yo le doy gracias a Dios porque mi familia es sagrada. ¿Cuáles serían esas características aparte de la oración? ¿Podrían ustedes comentar? Hablamos de la obediencia. Bueno, exactamente, ahí va. Yo pienso que el valor de la obediencia es también otro, otra de las grandes características que nos presenta la sagrada familia de Nazaret. Siempre me llama mucho la atención la imagen de José. José, que casi no se habla mucho en la Biblia, pero lo poco que se habla es en base a ese valor. Obediencia también de parte de nuestra madre, la Virgen, que en todo ese proceso de llamado, de preparación, de elección del Señor, para ser la madre de nuestro creador, pues siempre fue obediente. Siempre dijo que sí, sin cuestionar, sin investigar, no como nosotros, que a veces damos tantas vueltas y refunfuñamos mucho a veces. Y tenemos la palabra siempre, ¿por qué a mí? Sí, porque a mí, porque yo. Sí, porque a mí, porque yo. Exacto, y porque nos mandan a otro. Y porque entonces, ese es un valor muy importante en la sagrada familia. Y otra característica que mantuvo unida a la sagrada familia fue la comunicación. Siempre ellos estuvieron dialogando y hablando sobre los temas que acontecían en ese momento. Recordemos y nos ubicamos allá en esos tiempos, que eran tiempos tan confusos como ahora, con tantos problemas de guerra, de incertidumbre, de pobreza, de hambre. O sea, la sagrada familia pasó quizá mucho más necesidades que la que tenemos nosotros hoy en día. Sin embargo, ellos pudieron salir a flote. Ellos siguieron unidos porque se mantuvieron unidos, primero, por el amor. Segundo, porque tenían una buena comunicación. Y así como tú mencionabas, Ana, la cualidad de que tenía José, que era un hombre obediente, también a José se le conoce por ser un hombre justo, que es una de las cualidades que casi no se menciona, que era un hombre justo. Y si nos fijamos en la humilía, cuando dicen, y de José, un hombre justo. Exacto. Entonces, esa es también una de las cualidades que tenía la sagrada familia. Y la humildad. Eran unas personas humildes. No pobres, porque sí es verdad que eran pobres, pero sino humildes, porque hay que diferenciar lo que es la pobreza con la humildad. Muchas veces creemos, ah, no, porque yo soy pobre, no tengo derecho. No, no. Humilde es reconocer que tú tienes tu valor, yo tengo el mío. Entonces, es importante esas cualidades de comunicación, de justicia, de empatía, de protección. Todas esas cualidades que la sagrada familia tenía. Y pudiéramos mencionar muchísimas otras cualidades que hoy en día todos nosotros también tenemos. Y que decimos, se han perdido esos valores, se han perdido esas cualidades. Y no es verdad. Ahí la tenemos. Ahí están esos valores para nosotros poder también tener esa sagrada familia a la que todos aspiramos. Otra característica, Ismael. Hay otra característica muy importante. que lo vemos en José, en María, es ese don a servir, el servicio. José nunca preguntó por qué. Es verdad. En ese peregrinar, en esa formación que, como decía al principio, se le entregó a Jesús a ellos. Cuando, por ejemplo, un caso específico, cuando le dicen, levántate y vete, que el niño corre peligro. Él se va, dejándolo todo. Amigos, porque, claro, tenía que ser amigo un tiempo que estaba ahí, en ese tiempo. Entonces, se va sin preguntar. Y eso no es más que servir. Él sirve a la seguridad de Jesús, sirve a la seguridad de María, y sale, digamos, del área de confort que tuvo en ese momento. Otra cualidad. Que no somos muy capaces. Nosotros somos muy incapaces en ese momento de obedecer así, ciegamente, a lo que Dios nos ordena. Así es. Es así. Así, y otra característica de la Sagrada Familia es la confianza. Esto mismo que estamos indicando, cuando Jesús, cuando el Señor le dice a José, llévate el niño, vete a tal lugar, él se abandona. Igual que María, ambos se abandonan a la voluntad del Señor, confiando que independientemente dejan el empleo, dejan todo, absolutamente, se van al lugar donde Dios les está indicando, confiando en que el pan no le va a faltar, confiando en que si Dios le indica el lugar, basta con esto. Sabían ellos de que el Señor te envía y ya, Él se encarga de todo lo demás. Nosotros, como familia, también estamos llamados a esto, en las situaciones difíciles, que nos toca vivir en los retos, pues abandonarnos a los pies del Señor, para que sea Él, ¿verdad?, quien vaya actuando en nosotros. Por eso, cuando se habla de la Sagrada Familia, a veces creemos que es algo inalcanzable, ¿verdad? Creemos que la santidad que caracteriza, ¿verdad?, la Sagrada Familia, verdaderamente a esta santidad, nosotros como familia estamos llamados, tu familia, mi familia, todos estamos llamados a alcanzar esa santidad. Y es posible, es posible lograrla, por eso estamos resaltando todas esas cualidades que caracteriza a la Sagrada Familia, para que nosotros no solamente tratemos de mantener las cualidades que como familia el Señor nos ha ido dando la gracia de tener, sino estar al pendiente, ¿qué me falta como familia para alcanzar esa santidad a la que el Señor me está prometiendo y me está diciendo, tú también lo puedes lograr, tu familia también se puede salvar, puede alcanzar esa santidad de la Sagrada Familia. Entonces, todos estamos llamados a seguir luchando por nuestras familias. Alguien decía hace un ratito de nosotros, de que a veces creemos que no existe, ¿verdad?, personas buenas, familias que vayan caminando según los valores, a veces creemos que no existen y sí existen. Lo que pasa es que los medios, nosotros sabemos, o sea, lo que sale a la luz es precisamente lo que no está verdaderamente construyendo ese reino, lo que no está verdaderamente sumándole a las familias. Así es que estamos llamados, tú y yo, tu familia y la mía, a seguir sirviendo al Señor. Qué bien, de verdad que sí. Este es un tema de verdad que es maravilloso, porque nos pone a nosotros también a pensar, a reflexionar como padre, como esposo, como esposa, como hijos, y valorar aquellas familias, aquellos hijos que tienen esos valores, de verdad, que muchas veces nosotros decimos, pero qué bien se ve esa persona, qué comportamiento tiene. Hay una base detrás de eso. Nosotros vamos a hacer una pausa, porque hay otras características más que faltan por hablar y las vamos a compartir contigo, porque cuando volvemos vamos a poner los teléfonos para que también ustedes participen y se integren en el tema, que yo sé que les está interesando muchísimo. Volvemos en breve. Es importantísimo hablar de la Sagrada Familia, porque nos sentimos confiados, nos sentimos sanos, nos sentimos libres y seguros de que vamos a seguir, pero siempre con la oración, con Dios en nuestro centro, con nuestra familia, orando juntos, siendo modelo de verdad. Y cuando tú eres modelo, como eran María, José y Jesús, entonces los vecinos que te miran, que te observan dicen, oye, pero qué bien se llevan esa familia, qué lindo, y qué será lo que tienen. Hablábamos de muchísimas características ahorita, y vamos a seguir ahora nosotros también con otras características que son importantísimas, pero también queremos anunciarle algo, que tenemos dos actividades, producción tiene ahí una arriba, vamos a ver si la pone, que es la de dinámica de pareja, que tenemos el pasadía familiar el día 4 de agosto en el colegio Conza, lo cual estamos invitando a todas las comunidades para que se preparen, porque vas a ver un día maravilloso, ahí va a haber música, concursos, regalos, actividades familiares, en fin. Sí, y a propósito de la familia, precisamente, como estamos esta noche hablando de la Sagrada Familia, esta actividad que tiene Dinámica de Pareja es para toda la familia, es para precisamente integrar a las familias. Es un encuentro familiar que tendremos el próximo domingo, 4 de agosto, aquí lo podemos ver en pantalla. Queremos que todas las parejas dinámicas, todas las familias dinámicas, se den cita ese día y nos apoyen, y vayan a disfrutar de ese gran encuentro familiar que tendremos dedicado a los padres. Ahí te iba a decir, porque es un día especial, Magdalena, Ismael, Carlos, Ana, para los padres. O sea, es un día de Dinámico, pero se lo vamos a dedicar a los padres. Vamos a poner a los hijos a que le hagan actividades a sus padres. Porque también nosotros, como padres, Ismael, yo creo, Carlos, que nos merecemos que nos hagan algo. Entonces, ese día va a ser especial. Así que no se lo pueden perder, ¿eh? Así que Dinámico, anímate, vamos arriba, vamos a compartir, vamos a estar con familia. Y vamos a demostrar que sí somos una familia sagrada, de verdad que sí. Así que los esperamos este día 4 de agosto en el Colegio Consa, a partir de las 2 de la tarde. Bien, también tenemos otra actividad el 21, domingo 21, tenemos el Family Fest en Cefijufa. Aquí vamos a hacer dinámica de integración de la familia. Es un día que va a estar maravilloso, fiestas, juegos, cómo disfrutar entre hijo, padre, esa integración entre diferentes familias. Para conocernos, básicamente compartir nuestras fortalezas y así enfrentar nuestras debilidades. Grandes oportunidades para fortalecer los lazos de las familias. Fíjense cómo les estamos invitando a varias actividades de familia. La cita, una de las citas, ¿verdad?, la tenemos para este mismo domingo, domingo 21. Estamos todos invitados a participar en Cefijufa con actividades para todos los miembros de la familia. Hablamos de la Sagrada Familia, hablamos de la integración familiar, de esa necesidad que tenemos como familia de permanecer en la unidad, de tener familias saludables. Para lograr todo eso, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que hay de crecimiento para las familias. Así que no te puedes perder este domingo a las 9 de la mañana o desde las 9 de la mañana en Cefijufa. Allá estaremos disfrutando como familia. No, y yo me imagino, Magdalena, que una de las cualidades que tenía la Sagrada Familia también era la diversión. Claro, celebraba. Como ellos son un modelo para nosotros, vamos también a aprovechar estos encuentros familiares, vamos a apoyarlos, vamos a divertirnos en familia, vamos a pasar un día totalmente con nuestras familias. Así es. Y los padres que se la cojan para ellos. Qué bien, qué bien. Los padres estamos siendo celebrados de manera intensa este año. Este año. Yo pienso que los padres que tanto anteriormente se quejaban de que solamente se celebran las madres, que los padres eran olvidados. No, ustedes tienen su espacio, se han ganado su espacio y se les reconoce. De hecho, lo estamos celebrando en grande. Así es. Así que este domingo todos nos encontramos en Cefijufa a disfrutar. Señores, hablábamos de otras características que es importante. Yo decía que para tú tener una familia y ser sagrada, hay que tolerar. ¿Por qué, Ana, Carlos, hay que tolerar? ¿Qué hay que tolerar en la familia? Bueno. Carlos. Qué gancho, Carlos. La tolerancia también era una parte que caracterizaba a José, ¿verdad? Pues, fíjense, uno hoy como esposo, cómo tiene que tolerar tantas situaciones que se viven hoy en día en los matrimonios. La tolerancia es algo prácticamente que nos permite también acercarnos más a nuestros hijos. Fíjense cómo José era tan apegado a su hijo, Jesús, ¿verdad? Que en el momento que él se perdió, no solamente fue solo, sino con su esposa, juntos, fueron los dos a buscarlo. Y hasta que no lo encontraron, no regresaron. Fíjense, voy a traer una pequeña historia en este momento que me pasó a mí, ¿verdad? Antes de casarme, 15 años era que yo tenía en ese tiempo. Un muchachito. Fíjense, el abuelo mío me invitó a que fuéramos a construir una cama de cemento para un muchacho que era demente, tenía problemas mentales. Entonces, tenía una casita en el medio del patio, pero toda la cama la rompía. Entonces, el abuelo mío me dice, vamos a hacerle una cama de cemento, ¿verdad? Bueno, pues, fuimos temprano, estuvimos allá. En el momento, el papá salió a buscar los materiales y en ese tiempo, pues, nos dieron desayuno. Y al muchacho también le pasaron el desayuno por una ventanilla de la casita donde él estaba. A ratos salió el plato volando como una palabra que decía, platillo. Lo tiró como un platillo volador para afuera. O sea, me la acerco al abuelo mío y le digo, papá, pero mire, el muchacho largó el plato para afuera. Ah, sí. Pero primero se comió lo que tenía y después lo dice el abuelo mío. Pero lo que pasa es que él está enfermo, pero no es bobo. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que llega el papá, pues, yo me la acerco al papá y le digo, don, pero venga acá. Ese muchacho no se ve tan mal para usted tenerlo detrancado. No, ¿por qué usted no lo lleva al médico? Y me agarra de la mano y me dice, ven. Y dice, bueno, vamos acercando a la casita. Ahí mismo sale el muchacho y le dice, papá. Y él le dice, Dios te bendiga. Entonces, retornamos para atrás y me dice, ve por qué yo no lo llevo a un centro médico. Porque me lo van a internar. Entonces, yo necesito tenerlo ahí para darle la bendición. Y eso me tocó tan fuerte que nosotros, cuando yo empecé a tener mis hijos y como José también, que quiso tener su hijo cerca de él, la bendición del padre es lo máximo. La bendición de nosotros, los padres, a nuestros hijos. Pero, ¿por qué la bendición? La bendición viene siendo una cadena. Donde nosotros, con oraciones, le pedimos al Señor y le besamos la mano al Señor. Y el Señor nos dice, Dios te bendiga y nos cuida. Pues, esa misma cadena se extiende a nuestros hijos. Cuando nosotros a nuestros hijos le decimos, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno. Ahí están los teléfonos en pantalla, 8096-854100. Para que ustedes que están en sintonía también, participen de este programa, La Sagrada Familia, como modelo, en el hogar, en tu ambiente, en la iglesia, en la comunidad, en todas partes. Hay otra característica, Magdalena, que hablábamos, que es la responsabilidad. ¿Por qué? Primero, vamos a terminar primero con la tolerancia. Hay que tolerar al amigo, a mi esposa, porque cuando uno tolera, uno ama, uno quiere, uno sirve, ¿entiendes? Entonces, la familia, la Sagrada Familia, como que crece, como que coge fuerza, ¿no? Entonces, hay que tolerar muchas cosas, porque a veces uno... Y sobre todo porque tolerando, enseñamos a tolerar. Enseñamos a tolerar. O sea, nuestras actitudes tolerantes ayudan a nuestra pareja a también imitar esa conducta. Y lo mismo a nuestros hijos, ¿verdad? Exacto, exacto. En la medida que ven que nosotros somos capaces de tolerar, de entender por qué el otro hizo, X, Y, Y, emitió tal conducta, y tener un acercamiento desde el amor ante lo que ocurre, pues el otro también aprende a tolerar. La verdad es que yo, cuando hablamos de la Sagrada Familia, yo me lleno de esperanza. Me llena de esperanza el hablar de la Sagrada Familia, porque, como decíamos ahorita, ¿verdad? Estamos llamados a esa santidad que ellos, el Señor le dio la gracia de poseer. Nosotros como familias también llamados a esa santidad. Y una de las características que llega rápidamente a mi mente, cuando hablamos de la Sagrada Familia, es el hecho de que, como se decía hace un ratito, Jesús era el centro en la vida de José y de María. Todo, ellos lo hacían en torno a Jesús, por Jesús, con Jesús, que es el llamado de manera particular y especial que el Señor hace a nosotros, a nuestras familias. El centro de nuestros hogares tiene que ser Jesús. Si verdaderamente nosotros tenemos la mirada puesta en la Sagrada Familia, que ese es nuestro rol, ¿verdad? Como familia, mantener nuestra mirada puesta en esa Sagrada Familia, que es modelo para nuestras familias, en nuestros hogares, es necesario que tengamos a Jesús como centro. Que Jesús, en torno a Jesús, sea que giren cada miembro de nuestras familias. Y sobre todo, a Jesús, Eucaristía, porque es el acercamiento por excelencia que tenemos las familias con Jesús. Entonces, ese Jesús, Eucaristía, no puede nunca faltar en nosotros, ¿verdad? Como esposos, como matrimonios y, por supuesto, en nuestros hijos, en nuestra familia. Por eso, una invitación especial también aprovechamos para que todas las familias también entendamos y vivamos esas experiencias con Jesús, Eucaristía. El domingo es el Domingo es el Día del Señor y todas las familias estamos llamados a celebrar, a disfrutar como la Sagrada Familia, esa presencia de Jesús en nosotros a través de la Eucaristía. Así es. Y Ana, ¿tú querías decirnos? Sí, escuchando a Amanda Elena con esta reflexión que acaba de hacer ahora, llegaba a mi mente, unido a todo esto, el valor de la espiritualidad, que también es una característica que nos presenta la Sagrada Familia. Y en mi mente estaba el cuadro de la Virgen de la Altagracia. Si nosotros observamos la imagen de este cuadro, de hecho es la única advocación mariana que tiene a la Sagrada Familia. Tiene a José, tiene a la Virgen María en la Advocación de la Altagracia y al niño. Y es un valor el de la espiritualidad que nosotros como padres debemos de trabajar, de reforzar. ¿Por qué? Porque se ha ido deteriorando. No vamos a decir que se ha perdido, porque no se ha perdido. Bueno, hemos dejado la educación en el espíritu a otras instancias. Y es nuestra la responsabilidad también de educar en esa parte a nuestros hijos. Así mismo como lo enviamos a la escuela para que aprendan conocimientos, a nosotros nos toca, además de educarlos en valores, nos toca también educarlos en la fe. En que aprendan todas estas cosas que son importantes para la vida de una persona. Porque no nos sirve un ser humano muy capaz a nivel de conocimientos y a nivel personal y espiritual está poco trabajado y débil. Así es. Y yo pienso que es importante comenzar desde que nuestros hijos están pequeñitos. Usted no puede, yo no estoy segura que María y José nunca le preguntaron a Jesús, ¿tú quieres ir al templo? No. O sea, es tu responsabilidad como padre llevar a tus hijos a la iglesia y decirle el domingo, como decía Madalena, es el día del Señor. El domingo todos nos ponemos bonitos y vamos para la iglesia. Vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón. No hay que preguntarle a nuestros hijos. Tenemos que formarlos en la fe desde pequeño. Que ese es otro valor de la Sagrada Familia. Y esta característica que no quiero que se me pase, que ya el tiempo está avanzando, y es la responsabilidad. ¿Por qué hay que ser responsable con la familia? Pero primero como pareja, como esposo, porque hay algo importante. Lo protagonista de la Sagrada Familia es la pareja. Entonces son muchas cualidades que hay que tener. Y también tener un corazón de verdad entregado al Señor. Responsabilidad en la Sagrada Familia. Que mucha gente dice, oye, ¿qué yo debo hacer para encaminar mi familia como ustedes la tienen, la de ustedes? Seguro están esperando ese mensaje ahora. Bien, la responsabilidad genera confianza. Primero en los esposos. El ser responsable con nuestra familia, pues va generando un ambiente alegre. El ser responsable con nuestros hijos también lo va educando en los valores cristianos también. El ser responsable de asistir todos los domingos y cuando se pueda a misa también es una responsabilidad que nos toca a nosotros. A mi esposa y yo ya tenemos la responsabilidad, ya no de los hijos, pero tenemos la responsabilidad de la nieta. De encaminarla a ella también en ese camino de fe, ¿verdad? De ser responsable nosotros de llevarla ante la presencia de nuestro Padre. Así es. Bueno, y nosotros también, como decía Miguel, somos ejemplos. La gente nos mira. Y como decía, a veces dicen, ¿qué ustedes tienen que nosotros nos llama la atención y queremos? Realmente, al principio, cuando comenzamos el programa, el texto bíblico que compartimos nos hablaba del amor. Yo pienso que hay que volver otra vez al inicio. Realmente, todo, todo, todo lo que tiene que ver con la Sagrada Familia de Nazaret, como decía al principio, ustedes cuando comenzaron, erradica en el amor. Si hay amor, hay responsabilidad. Si hay amor, hay servicio. Si hay amor, hay humildad, hay respeto, hay confianza, hay alegría, hay armonía. Así es. Bueno, y tenemos un celebra la vida. Queremos felicitar a María Esther Ramírez, de la zona de Arroyondo, quien está de cumpleaños. Felicidades para ella. Pero también, Josefina, estaba de cumpleaños ayer mi querido hermano, el príncipe, Radamé Gros. Que si no lo felicito, ya tú sabes. Radamé de Isabel. Muchas felicidades, hermano. Me debe el vino, ¿eh? Estamos de fiesta. ¿Ustedes tienen también? Bueno, señores, el tiempo se termina, de verdad. Pero estamos muy agradecidos porque fue un mensaje, fue una conversación muy dinámica, de verdad, muy chévere. La Sagrada Familia, Ismael, ¿tiene algo para despedir? Bueno, agradecerles a todos su sintonía, agradecer a Dios por su presencia entre nosotros y que nos ayuda a dirigirnos a Él, a hablar de Él y a que nos ayude a imitar, sobre todo, a esa Sagrada Familia. Bueno, así mismo es. Señores, nos vemos la próxima semana en su programa especial, Familia Fuente de Vida. Bendiciones. 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 Bendiciones.